¡Gracias! Este Alex, no me enseñó. No les incomoda no saber absolutamente nada de la vida fuera del zoológico. No, no. Bueno, la verdad, todo es subjetivo. Tienes un poco de porquenía y nada. Con esta mano. Gracias. Gracias por la fiesta. ¿Qué detalles? Con esta mano, levanta. Una, una. ¿Por qué no hablas con ella? Levanta. Oye, ya le di una estera de nieve. No tengo más. Ah, no. Ya no sé cómo. ¡Después compadre! No. No. Ahí. Ahí. No. 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 Para atrás Dibujo adelante Ahí voy Y ahora la zapatilla ¿Y zapatilla? ¿A dónde está la zapatilla? No está No, pies Bielico ¿A esta? 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 ¡Ve! 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 ¡No! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Ve! 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 No, 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 no.